¡Suscríbete al canal! Me siento violentada por la gente que quiere que me vaya ¿A dónde me voy a la mierda? Esto es culpa del machismo, yo soy la víctima, Cayo Uy, el chalán de maceta se cambió de sexo Y ahora se llama Cojudina Boluarte ¿Cómo quién? Calma Los 25 velorios, el ministro de justicia, José Tello, ha declarado Estamos viendo el tema de las reparaciones civiles a la víctima Como no son de Lima, ¿cuántos serán? 500 bolas y ya estamos parches, ¿qué? No le vamos a dar más, ¿tá, huevón? Un cajón cuenta como 6.000 soles, señor, no seas pendejo ¿Cómo es, no? Y aún así hay gente que dice que en el Perú hay pocos comediantes Mira los ministros, huevón ¿Cómo pa' que los gringos varados en Cusco no sigan diciendo No sentimos sequestrados Aquí en Peruvian People O nation La empresa de trenes que se manda a la ruta Oigan, ahí estamos machu picchu, machu picchu, Cusco Ya avisaron Puta, tío, nos daremos los viajes, puta, tipo que es fácil Puta, no sé, dentro de poco, ¿no? Y tipo que le cobraremos un fucking poco más, pedo, huevón Y así le aplicaremos la rata, pedo, si no se quejan Porque si se quejan los gringos ¡Olea, desde los gringos no existimos! Y hablando de ratas, donde sí la rata anda más metida que el culo de Dina La boludina, boluarte, o bastardina también como le están diciendo Y me refiero al sillón presidencial Es también a la carretera alterna para ir al Cusco Ahí sí la rata está pendeja Eso que pasa todo Levitaca chumbivilca, Cusco Esa carretera está más cagada que el futuro de Chalón de Maceta Así, con un abogado de oficio Así que, Yara, si tu colectivo se pasea por esa zona Porque el abandono de esa ruta alterna Por no decirle troche mierda Ya va dejando seis fríos Yara, mano, maneja despacio, mano O mejor aún, maneja por donde todavía hay pista Y hablando de frío Frío también quedará en los almuerzos en Arequipa Ya que la empresa distribuidora de gas Gas casero No es el gas ese que usa Hitler Llama gas Declaró No hay gaspe, caraco, no hay gas ¿A quién quiere llamar? Nosotros somos llamagas, no hay gaspe Ya que las 41 pistas bloqueadas por la necedad de la presidenta del caos La subnormaldina voluarte Que prefiere disparar antes de hablar Complicando así un poco la cosa de la comunicación con los manifestantes, ¿no? Porque si sigue con su plan de disparar antes de hablar En vez de mesas de diálogos Los ministros van a tener que armar Círculos de oraciones Cadena de medios Se vio que Chucha hace una huija de comunicación Va a comunicarse con todos los fríos En estos 49 piquetes que hay en todo el Perú Hay 60 cisternas llenas de citas con gas Pa uso casero Que no tienen cuando Chucha llegara a Arequipa Así que vas a tener que comer su queso helado, hermano Porque si quieres comer queso caliente Cagao A menos que tenga freidora de aire Qué pituco El que sí llegó, pero a tener una mejor chamba Y un mejor sueldo Es el ex asesor de José el Cabeza de mi Palocueto El padrazo de la patria de Renovación Medieval Un partido que ya no se entiende qué chucha quiere Son diestros, apoyan a los zurdos Qué chuchazo Un tan Juan Carlos Liendo Que ahora es el batutero del Dini Gracias a su empleadora Dina Mita Boluarte Ojo que el 17 de diciembre Para la gente de la César Vallejo Hace dos días atrás nomás Este hueviera del Diendo Era un correlleve y trae Del padrastro de la patria José Cueto El que tiene cabeza grande Y a él mismo Y ahora mágicamente Es batutero de la Dini Porque así de mágica Es la vara de su Ada Madina Boluarte Liendo es caserito De los programas de Alcatarix Televisión Ahí va el coprograma de la Huevo Bates De la vieja esa La Bocones De la tiendita de Don Pepe Por lo que patutero El huilaxero Este tal Liendo Es casi más o menos Un Harry Styles Del Terruqueo El tal Liendo Ya ha dicho No se racita Porque para él Solo existe una raza pura Y todo lo demás son terrucos Así que no sé Que chucha anda haciéndole La segunda adena a la cachaca Ni puta boluarte Cuando la boludina Se la preguntó Oye usted Señora pendeja ¿De dónde chucha Conoce a este tal huevera De Liendo Que para allá en Huila La cojudina Yo nunca lo había visto Yo con mis ojos Nunca lo había visto A mí me lo recomendaron Yo lo he entrevistado Al general Liendo Y me parece una persona Proba Proba Pingas Hemos conversado Me parece una persona Muy idónea Conoce mucho de inteligencia Cosa que me falta Y en este momento Necesitamos Desde la DINI Trabajar y verificar El tema de inteligencia A nivel nacional Bueno con eso Puesto que seguimos En la prueba de pizza No creo que la inteligencia Vaya a llegar pronto Y se nota que la boludina No se metió Ni una googleada Con el nombre de Liendo Es bien fácil señores Se llama google La página Ahí busca todo Porque no ha visto Cuando el año de tu pasado Su inflamante Jefe de la DINI Que le ha regalado Chamba por navidad Rebuznaba en el Canal pirata PBO Tenemos que conocer Las elecciones Que le pusieron Como vicepresidenta Dina Volvarte Porque esto ha sido Un fraude Se prueba Pero es un fraude Pero ha sido un fraude 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 En cortina En menos de 12 días La boludina Volvarte Ya demostró Que cambia de ministro Como si fueran calzones Ah verdura Porque también La Dina ya Cambio a su primer ministro Pedro Angulo Que se irá con una patada En el culo A su high Lo más bendejo Es que huevera de Angulo Se enteró con la tele Que os añe un mensaje Guasá de Fresno Mata bien Oh chucha Me quedé sin chamba Dina Cuando se ve acorralada Por su incompetencia Automáticamente también Se hace la bestia Y su desconexión Con la realidad Llega a niveles brutales Y cuando digo brutales Me refiero a los brutas mierdas No puedes prender la tele Y ver Ah chucha Son más de 25 Por lo que mi teoría Es que La boludina Es el mismo chalán De maceta Pero con timón cambiado Esto Te lo expliqué Si tienes alguna Otra duda o consulta Sígueme en mis redes sociales Porque ya no me vas a poder Ver en vivo Hasta nuevo aviso Porque como ahora Te hallanan Cualquier huevada Donde habla feo de la Dina Entonces hay que tener cuidado Yo le dije Vayan a cacacés Ustedes ya fuimos Ya no hay donde Chucha verme en vivo Ahora hasta que acabe El estado de emergencia Pero igual Muchas gracias a todos ustedes Logia, logio, magio Metro, maestra, cultita Chibolo, pulvino Chibolo, té, fritido Tío, plenitud Misiones, al mango Muchas gracias a todos ustedes Porque gracias a ustedes Es posible que este trepata Siga llegando a ese par de hojales Tan lindos que se manejan Y que espero que próximamente No se cierre Eso sí, les tengo que decir Si aún no han comprado Su regalo de navidad ¿Qué mejor regalo de navidad? ¿Qué? Los polos oficiales Del canal De este tumilde canal De este tumilde secta Vampírica Los polos del canal Con este cacharro Que yo mismo diseñé Mira qué lindo polo Carajo, lo veo en mi arrecho Si fuese una persona Me caso con ese polo ¿Cómo comprarlos? Acá abajo en la descripción Ahí van a encontrar un link Para ir directo a un whatsapp Ahí le escriben Cáganme a mandar O sea, necesito ese polo Al toque más O también Si no son tan misión al mango No la están pasando tan mal Vayan al perfil de Instagram De Ampáime Salvo la tienda esa Y ahí van a encontrar Todos los politos de canal Próximamente Descuento para todos los miembros de canal Así que Atento a las redes No redes de pescar No, porque esas siguen viniendo Con pescado Sabor Repsol Uy, verdura Último minuto Casi me olvidé contarles Es oficial que los bogas Raúl Noblecía Y Rona Latencio Que ya se sabía Que desde el fin de semana pasado No iban a representar Al chalán de maceta Porque hay muchas huevadas Se van a meter en un problemón De la zamputa Hoy hicieron oficial Lo que ya se sabía Desde el fin de semana De que no van a representar Al chalán de maceta En sus audiencias Por lo que En las próximas audiencias Que le tocan Al iti de chica Ex-presidente Y actual presidario Pedro Castillo Lo veremos con Abogado de oficio Bogas que chambean Por una miseria Pero ya que chuches Le van a hacer Muchas gracias de nuevo A todos ustedes Porque gracias a ustedes Es posible que tenen tres patas Y ya no ese paro de cales Tan lindo que se manejan Y que espero que próximamente No se cierren Aunque si yo fuese ustedes Yo cerraría los ojitos Porque ya no podría ver En vivo a mi pastorel cacas Ay ¿Por qué? ¿Por qué no aproveché Cuando pude? Así están ustedes ahorita ¡Suscríbete al canal!